Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo... Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, hasta cuándo estaré yo sufriendo. Ay, palomita, ay, corazoncito, hasta cuándo estaré yo sufriendo. Música Música Música